Bienvenidos millonarios y millonarias a un nuevo capítulo de la vida de un millonario donde ya sabéis que os mostraré lo que hago con mi personaje de Xbox One en lo referente a la ganancia de dinero en concreto como habéis visto en el título os voy a mostrar un día de la semana pasada que gané más de 8 millones que veréis que podrían haber sido más porque tenía más cosas para vender pero bueno al final no me apetecía vender tanto y me quedé en 8 millones así que nada poneos cómodos porque empezamos como muchos ya sabréis la semana pasada hubo puntuación doble en la venta de mercancía especial así que lo primero que hice fue ponerme a llenar almacenes de hecho ya sabéis que estuve haciendo directo de unas 5 horas llenando almacenes y conseguimos llenarlos de las 30 cajas que tenía hasta casi la 111 creo que lo llenamos a 100 cajas o así así que estuve unas 5 horas para eso vale para llenar casi un almacén entero con lo cual para que os hagáis una idea pues es el tiempo que tardáis en sacar ese dinero más o menos vale pero como digo los almacenes de mercancía especial están muy bien si sois principiantes y no tenéis otro negocio pero si sois más avanzados es mejor que en condiciones normales de GTA Online sin bonificaciones y esas cosas os centréis en otros negocios pero bueno como metíos la bonificación pues tenía ganas de recoger cajas tenía ganas de hacer la venta porque por cada venta dan 4 400 así que me dispuse a llenar unos cuantos almacenes y aquí tenéis esta venta de 111 cajas muchos me comentáis que vosotros vendéis solos así que ahora veréis que si hubieseis hecho solos esta venta no la hubieseis podido hacer porque me tocó la misión del titán ya sabéis que la misión del titán sale en helicópteros cada vez que llevas a un punto la mercancía y lo que pasó concretamente en esta venta porque tenía la ayuda de Luisillo y de Ferpro vale de aquí agradecérselo porque si no me habrían reventado la mercancía y es que con el titán cada vez que íbamos a un punto de venta nos disparaba un helicóptero controlado por NPCs y lo que pasó una cosa muy curiosa que me reventaron dos motores del titán vale y cada vez que quería maniobrar con el titán se me hacía muy difícil porque el titán se me iba solo hacia un lado y se me hacía muy difícil controlarlo la verdad que estuve bastante preocupado porque digo madre mía ahora en un giro que haga se me cae el titán no voy a poder entregar todas las mercancías pero al final pudimos entregar todo y 4.400.000 más que me llevé al bolsillo lo siguiente que hicimos fue vender 81 cajas y estas cajas al igual que las otras las llené en esas 5 horas más o menos de directo más aparte un día posterior que estuve una hora llenando almacenes así que para que os hagáis una idea en esas 5 horas más una hora posterior o una hora y media posterior no me acuerdo ahora mismo cuánto llenamos bastantes cajas las 111 que visteis es verdad que partía ya con 30 llenadas y las 81 que habéis visto que también partía de unas 20 llenadas así que más o menos para que os hagáis una idea por ahí están los tiempos en esta misión nos tocó una misión más fácil que esta sí que una persona sola aseguro que la puede hacer porque nos tocó la misión del barco lo malo que ya sabéis que la misión del barco la mercancía especial es un barco súper lento no hay que llevarlo muy lejos pero tarda bastante en llegar y también tenéis que saber que os disparan npcs pero esta vez los npcs que vienen son varios npcs en motos de agua que la verdad que son bastante inofensivos aquí como éramos varios pues pudimos eliminarlos muy fácilmente pero vamos que si no los elimináis nos van a matar porque casi no os dan las balas que disparan así que nada gente una misión muy sencillita que hicimos en muy poco tiempo y otros 3 millones más o menos para el bolsillo ya estamos llegando cerca de los 8 lo siguiente que hice fue vender el negocio de coca que ya sabéis que yo soy bastante partidario de hacer la estrategia pasiva esta vez no la hice pero sí que es verdad que mientras llenaba esos negocios mientras hacía lo de las cajas y eso se me llenaron varios negocios la verdad que tengo que decir que se me llenaron en ese momento o ya los tenía llenos de antes porque hacía ya mucho tiempo que no vendía nada pero el caso es que tenía todos los negocios de moteros llenos y lo que hicimos fue aprovechando que éramos 3 vender el negocio de coca nos salió bastante fácil porque nos salió la ambición de un solo camión ya sabéis que lo malo de estos negocios es que para jugar en solitario son un poco malos porque casi siempre nos salen más vehículos de venta pero esta vez nos salió un solo camión un solo camión muy sencillo de entregar nos marcaron un punto en el mapa y ya está vale tenéis que llevar el camión a esa ubicación y ya llevábamos 400.000 dólares más ganados 420.000 para ser exactos así que eso más para el bolsillo como os he comentado tenía todos los negocios llenos así que lo siguiente que hicimos fue acudir al negocio de meta que ya sabéis que es un negocio también bastante útil pero os digo lo mismo si no tenéis amigos con los que jugar no os aconsejo tirar por los negocios del club de moteros porque en solitario tenéis mejores opciones en este caso fue una misión bastante curiosa vale fue la típica misión de que os dan 3 buzzards y entre todos los compañeros que sois tenéis que entregarlas en diferentes puntos del mapa en este caso en concreto en 5 puntos diferentes y lo que pasó es en esta misión que yo creo que lo han tocado los de rockstar porque antes a mí me ha pasado varias veces que si os tocaba con gente que se desconectaba del juego o algo así llevaban un vehículo con ellos lo que pasaba es que simplemente al desconectarse el vehículo se caía al suelo y se reventaba toda la mercancía pues bien para mi sorpresa lo que pasó es que tanto a Luisillo como a Fer se le desconectó el juego vale le echó de la sesión y yo estaba pensando vale ya he perdido toda la mercancía una venta que fallamos aunque tampoco había sido del todo malo porque tengo bastante dinero y bueno pues 300 y pico mil más me dan un poco igual pero lo que pasó gente es que la mercancía seguía intacta una vez pasó lo de la desconexión la mercancía estaba intacta el helicóptero estaba en el suelo perfectamente colocado como si ellos hubiesen aterrizado y ya está lo único que pasó es que me llevó más tiempo a mí la venta para completarla solo pero poco más vale con esto lo que quiero decir es que parece que han tocado algo porque antes sí que se os rompía la mercancía pero parece ser que ahora aunque se desconecta la gente para no entorpecer y para no perjudicar a la anfitrión del negocio pues parece que la mercancía aparece intacta así que nada lo que hice fue repartir la mercancía que quedaba a los distintos puntos y más dinero para el bolsillo estoy seguro que muchos de vosotros no sabéis lo que son los artículos especiales de la mercancía especial son unos artículos que aleatoriamente el asistente o la asistente de nuestra oficina de seguro ser nos puede llamar para adquirirlos y son artículos que tienen un precio más elevado en el mercado creo que hay unos cinco artículos diferentes como el huevo que estáis viendo aquí el reloj también y cada uno tiene un precio pues también aprovechando que estaba al doble todo los vendí y ya sabéis que por dos artículos mirar lo que me están dando medio millón de dólares gente una locura así que como os he dicho al principio del vídeo si tenéis mercancía especial y no sois principiantes obviamente si sois gente principiante pues tenéis que darle caña a ese negocio porque no tenéis otro y no tenéis más oportunidades pero si no soy principiante yo os aconsejo que os reservéis la mercancía especial para cuando pongan la mercancía en descuento o para cuando pongan como en este caso todas las ventas al doble porque realmente es cuando le sacas mucho mucho dinero así que lo que podéis hacer es en semanas normales pues si os aburrís os apetece hacer misiones de cajas hacer las misiones de cajas y dejaros los almacenes listos para venderlos cuando estén al doble así aprovecharéis mucho más el dinero y nada pues si os gusta la mercancía especial pues nada darle caña pero que sepáis que hay mejores opciones para ganar dinero en el gta online en concreto en esta misión gente muy fácil como una misión de mercancía normal os salen misiones muy parecidas a lo que sería una venta de cajas normal en este caso se metieron los dos artículos especiales porque tenía el huevo y el reloj se metieron en este camión que estáis viendo y simplemente había que transportarlos de un punto a otro para que cuando acabe la misión tengamos unos 500 mil más en el bolsillo en total nos hicimos en una sola venta la cifra de 8 millones 852 mil 470 dólares en un día y podían haber sido alrededor de los 10 11 millones porque tenía los demás negocios llenos preparados para vender pero no me apetecía la verdad vender muchos negocios más y nada gente hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el nuevo capítulo de la vida de un millonario por favor si os gusta esta serie dejarme un buen like suscribiros si no lo estáis al canal para no perderos nada acerca de este juego y nos vemos en los siguientes vídeos adiós no 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 no